Otros sectores también han unido sus voces a que se den otras muestras y otros gestos. Desde Unión y Progreso, ¿qué hace falta? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuáles son esas demandas que tienen desde este sector de la oposición que no está firmando en esos diálogos de México? Porque sabemos que no todas las oposiciones en Venezuela están representadas allí, en esa plataforma unitaria. Mira, nosotros insistimos tercamente, Rosa, en cinco puntos, que son así como, ahora que estamos en Navidad, pues las cinco cosas más importantes del arbolito, que no pueden faltar, así como las luces, las bambalinas, bueno, no se puede hablar de una separada de la otra, ¿no? Esos cinco puntos tienen que ver con el cambio político, económico, social, el cambio, la modernización de Venezuela a partir de la restitución de todos sus servicios básicos, que es lo mínimo que se podría esperar en un país del siglo XXI, y, por último, el cambio moral, el cambio cultural, que hace tanta falta para superar la mentalidad rentista, para tener gobiernos más transparentes, para aprovechar mejor los recursos del Estado, para administrarlos bien, rendirlos, hacerlos rendir. Y en esos cinco puntos, rápidamente, el cambio político para nosotros tiene que ver con reinstitucionalización, la Constitución es muy clara cuando dice que las ramas del poder público son autónomas y deben cooperar entre sí a los fines del Estado, no a los fines de un partido, ni de un brazo político, ni de unos camaradas. Tienen que servir para todos los venezolanos. El tema económico, por supuesto, el tema de la reindustrialización del país, la recuperación de la empresa para poder generar empleos, para poder hacer valer todos los miles de recursos que tiene el país, que no son solo el petróleo, tiene miles de recursos, y entre ellos su principal recurso es el recurso humano. El tema de la confianza, Mercedes, para la inversión extranjera. El tema de recuperar la confianza, de levantar las sanciones, eso va unido a la reinstitucionalización. El tema social, hemos hablado una política social que se centre, que tenga como su principal mecanismo de movilidad social la educación. Esto, afortunadamente, hoy en día se oye, yo lo escucho de muchos dirigentes políticos, hablar de la educación como el tema fundamental para que en Venezuela se supere la pobreza con los propios medios de los venezolanos y de manera sostenible, no con una bolsa de comida, con eso no se sale de la pobreza, con eso más bien se enquista la gente en la pobreza. Luego hemos hablado, como te dije, del tema de los servicios básicos. Muy bien que vengan acuerdos y fondos para poder mejorar el tema de los servicios básicos en Venezuela, pero bueno, se tiene que pensar mecanismos para que eso no vuelva a caer en la desidia, en el abandono, en la falta de mantenimiento en la que cayó y que nos dejó un saldo tan negativo. Hay que ver también quién va a administrar esos servicios básicos después de la experiencia de la estatización que hemos visto que no ha servido para nada. Y por último, el cambio moral. Venezuela lleva 20 años de confrontación política, donde nadie rinde cuentas, donde simplemente estamos todos como en una lógica de guerra, donde el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional no interpela, donde nadie presenta presupuestos, ni siquiera a nivel municipal. La rendición de cuentas, la memoria de cuentas que cada año debe hacer el Palacio. Donde tenemos monumentos a la corrupción, elefantes blancos por todos lados, hemos dilapidado la renta petrolera más importante, el boom petrolera más importante de Venezuela lo tuvo en este siglo. De lado y lado hay denuncias y entonces la gente también quiere que en ese interín o en esa firma de un acuerdo y de un diálogo, no se quede como que un borrón y cuenta nueva de aquellas personas que pudieron malversar monómeros de los hechos de corrupción en PDVS. O sea, de lado y lado hay hechos de los que no hay transparencia y que muchos sectores están esperando respuestas. Y además se habla de la liberación de unos fondos que son venezolanos, gestionados por un organismo internacional como la ONU, con todo el respeto de la ONU que lo tiene, los venezolanos tenemos que ser capaces de administrar nuestros propios recursos. El gobierno nacional, el gobierno de Venezuela, el Estado debe administrar sus recursos y buscar los mecanismos de control, de fiscalización, de equilibrio necesarios, como ocurre en todos los países del mundo y en todas las democracias para poder administrar los recursos. No tenemos por qué ser administrados por ningún ente internacional y mucho menos por otro país. Claro, son parte de los hechos, pero sin embargo a algunos sectores les ha parecido que es una forma de garantizar que haya una mayor transparencia en esa administración en base a hechos pasados. Ahora también han seguido llegando algunas reflexiones por parte de cómo también hay que señalar los cambios que ha tenido algún sector de la oposición que hace unos 3, 4 años estaban solicitando cambio de gobierno ya, elecciones libres y transparentes. Y ahora, bueno, incluso desdeñaban el tema del diálogo. Juan Guaidó no creía en ese mecanismo del diálogo, decía que lo urgente era un cambio de gobierno. Ahora esa estrategia, también hay dentro de esa oposición, digamos, alguna reflexión de que esa no fue la estrategia efectiva, porque vemos cómo cambian los discursos, pero nadie se dirige al país para decirles esta estrategia fracasó, en esto fallamos, reconocemos nuestros errores, que eso también hace falta, ¿no, Mercedes, por parte de algunos dirigentes políticos, tanto de la oposición como también pueden darse por parte del Ejecutivo en los errores que se han cometido en políticas económicas, políticas públicas? Sí, errores que hoy en día se están pagando por el tema de la poquísima representatividad que tienen esos sectores políticos. La gran mayoría del país vive al margen de esos voceros políticos, ¿no? Hay que recuperar la confianza. Y pienso que se ha perdido por parte del gobierno, por el pésimo gobierno que ha ejercido, que ha asumido a los venezolanos, más del 90% de la población en la pobreza y en la falta de servicios básicos. Cualquiera que le... estamos varias personas en este estudio. Si les pregunto a cada uno, quien tiene problemas de luz, agua, gas en su casa, pues todos vamos a levantar la mano. Y por parte de la oposición, por esa actitud pendular hacia la participación y la insurrección y que, francamente, nos ha hecho perder muchísimo tiempo y recursos, ¿no? Y vidas humanas también, ¿no? Entonces, claro, eso hace que las personas estén muy escépticas, ¿no? Y frente a estos acuerdos se entiende también la posición escéptica porque, bueno, pareciera que ya hemos vivido otras veces cosas así y no han dado ningún resultado, sino que cuando no resultan, como el grupo político de turno le conviene, entonces se pasan para el otro extremo, ¿no? Y no llevan por otro camino. Y creo que muchos sectores dentro de la oposición han dicho que a ese sector les favorecía que esas fueran las condiciones, que nos mantiviéramos bajo un status quo. Sí. Ahora, hemos estado escuchando esas lecturas, ¿no? Ahora, fíjate, lo nuevo, la novedad, porque la historia no se repite, aunque ocurran cosas parecidas, la novedad fue lo que hablábamos al principio, Rosa. La esencia aquí de todo lo que está pasando es una normalización en las relaciones diplomáticas comerciales entre dos naciones, entre Venezuela y Estados Unidos. En ese sentido, el diálogo o la negociación es entre los voceros del gobierno de Venezuela, el gobierno actual, el gobierno que tiene Venezuela, y los delegados del gobierno norteamericano, que ha decidido delegar en unos venezolanos, pues, todo ese tema de la negociación, ¿no? Esto suena un poco duro, porque son, bueno, porque es como una realidad que nos cuesta aceptar, pero es la verdad, o sea, Estados Unidos, con una coalición de países que lo apoyaron, sostuvieron a este grupo político en sus demandas, en el reconocimiento de la Asamblea Nacional que ellos conformaron, de una presidencia interina, etcétera, y hoy en día la exigencia de los Estados Unidos es que el gobierno se sienta a hablar con esos venezolanos. Pero tenemos que volver a construir una política nacional, tenemos que volver a decirle algo a los venezolanos, tenemos que volver a hablar como venezolanos, para venezolanos, sin ningún tipo de tutelaje ni mediación. Yo creo que esa es una gran tarea que... Asunto pendiente que nos queda para el 2023 y para finalizar este año con ese objetivo. Con todo el respeto y la comprensión, pienso que es lo que toca desarrollar de ahora en adelante. Bien, Mercedes, hasta ahora nos corresponde hacer una pausa, vamos a seguir conversando sobre estos temas de la actualidad política nacional, y también como han venido cambiando las relaciones internacionales de Venezuela con otros países del continente y como lo mencionabas, con Estados Unidos.